Cómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar, si parece que fue anoche Que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Que nos dimos por ente, que en secreto murmuramos Nada nos va a separar, cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo Que con él nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero no pasó el resto Si parece que fue anoche, que bailamos abrazamos y juramos un te quiero Que nos dimos por ente, que en secreto murmuramos Nada nos va a separar, cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo Con él nos fue volviendo, con él nos fue volviendo Habrán pasado los años, pero no pasó el resto Que nos dimos por ente, que bailamos un te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.